Los trabajos continúan en la residencia de Alcalá de Moncayo. Las obras de la tercera fase del proyecto avanzan a buen ritmo y con un plazo de ejecución de tres meses está previsto que finalicen en agosto. El Gobierno de Aragón subvenciona esta fase con unos 120.000 euros. Bueno, pues esta es la tercera fase de la residencia y estamos con la primera planta porque hemos cambiado el proyecto. En vez de hacer tres plantas como habíamos pensado en un principio de hacer, ahora vamos a hacer planta y media planta arriba y luego las habitaciones las vamos a hacer abajo en forma de L para que tengan todas con terraza. Entonces eso no podemos porque en esta fase lo que vamos a hacer es la planta y media y en la siguiente fase es lo que queremos hacer ya en las habitaciones, como digo, en forma de L con terraza. Y el dinero que tenemos ahora para gastar en esta fase pues son 120.000 euros lo que vamos a gastar ahora. La modificación del proyecto viene motivada en parte por cuestiones estéticas para que la nueva construcción no resalte demasiado en el entorno del municipio alcalaino. Pues esto se debió a que luego con el tiempo hemos pensado, hablando con el arquitecto, que quedaba mucho mejor y haciéndolo así en forma de L, que no levantar tres plantas una encima de otra porque veíamos como una torre que ya no quedaba bien y rompía un poco con el entorno del pueblo y claro, pues como pasa en las obras siempre se da uno cuenta de los errores que ha podido cometer y ese ha sido el motivo del cambio que ha habido ahora en este momento. Hace una década que en Alcalá se comenzó a fraguar este proyecto. Para el alcalde es fundamental contar con este servicio en el pueblo por el bien de las personas mayores que no tendrían que salir del municipio en sus últimos años. Bueno, en primer lugar la residencia ha sido siempre una apuesta mía debido a la demanda que hay de gente mayor en el pueblo y claro, la ilusión que tiene la gente de quedarse en su pueblo, de estar en la residencia, irse todos los días a su casa. Quiero decir que no da la sensación de que está en la residencia, simplemente de que está en su casa y que va, de que está en un hotel o un restaurante. Esto empezó ya hace 10 años. Fue la primera vez, luego hubo un cambio en el ayuntamiento, entonces se quedó todo paralizado y por eso estamos en esta fase ahora. Quiero decir que si las cosas hubiesen seguido como estaba proyectado, pues la residencia ya estaría funcionando como están funcionando otras que empezaron a andar duro a la vez, como es el caso, por ejemplo, de la desádava, que a la vez se hicieron todas las tramitaciones y se hizo todo. El alcalde no sabe cuándo terminará la obra, por eso no se atreve a vaticinar ninguna fecha en concreto. Y claro, la ilusión mía es terminada cuanto antes, lo que pasa es que yo no me atrevo a decir fecha porque, claro, las cosas hoy tampoco están muy halagueñas como para decir lo que la quiero terminar, pero vamos, yo lo que quiero decir es que estoy con el tema sin dejarlo de la mano para hacerlo lo antes que se pueda y que quiero terminará, bueno, pues en cuanto se pueda.